Antes que nada, felicitaciones, gran trabajo del equipo, a Max Hartapen, pero creo que en una parte de la carrera no hubiera podido estar allí presionando las vueltas por tu gran trabajo en el día de hoy. Sí, contento, contento por Max, porque creo que era el piloto que más me decía manejado en un nivel increíble toda la temporada y muy contento por todo mi equipo, porque al final del día, como deportista no te quieres enotar en estas situaciones, ¿no? En el lugar de Hamilton es complicado, ¿no? Tener a un piloto ahí que te está molestando y que te perjudique en el mundial, pero al final del día, lo he hecho todo por mi equipo y con eso me quedo.